Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. En esta ocasión les traigo el video de cómo es que me aplico y preparo mi peluca. Mis pelucas, más bien, ¿no? Bueno, en este caso me enfoqué más en esta y les hablo más o menos a rasgos generales de cómo preparo las pelucas. Qué tipo de pelucas compro, dónde y más o menos el precio y las ventajas de las pelucas que yo compro. Bueno, no me voy a meter tanto en detalle con las pelucas que tengo ni los cuidados que les doy, porque obviamente así sería más extenso el video, pero si quieren ver un video de mi colección de pelucas y más detalles al respecto, pues háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Todas las pelucas que tengo que me han visto en los videos y otras que a lo mejor no me las han visto, pero que forman parte de mi colección, son sintéticas. Tengo algunas de las que son más baratas que he comprado para algunos tutoriales de Halloween, que si acaso cuestan 10, 12, 15 dólares, no son tan caras, pero obviamente pues eso se ve reflejado en la calidad. Son pelucas menos densas, más plásticas todavía en cuanto a la textura que tienen, la mayoría de las pelucas que tengo oscilan en un rango de entre los 30 dólares a los 40, más o menos es el precio, ¿no? Antes de comprarlas siempre me fijo que tengan más o menos de 4 estrellas para arriba, algunas reseñas incluyen foto, entonces más o menos me doy una idea de las pelucas como se ven ya puestas. El cabello sintético siempre tiende a enredarse más y también tiene un acabado más brilloso. Por lo pronto les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que vienen, se incluyen algunos extras, como en el caso de esta, que viene este gorro, que es el que se pone abajo. Y la que les voy a enseñar es una rosa que acabo de comprar y no sé si les había dicho, pero siempre el dato de que sean de las que tienen encaje en frente, que se les llama Lace Front y es esta tela transparente como tulle, que esto va a ayudar a que la peluca se vea todavía un poquito más natural. Este tipo de tela es transparente y obviamente se tiene que recortar. A lo mejor no por completo o hasta el ras aquí del crecimiento del cabello, hay quienes les gusta dejarle un pedacito así. En mi caso yo me gusta cortarlas que no se note nada extra del material porque yo me la mezclo directamente con mi cabello, como ya la van a estar viendo más adelante. Este nada más con cuidado con unas tijeritas, hay que recortarle todo desde acá, que es toda la parte de enfrente de la peluca. Las pelucas sintéticas se pueden lavar de la misma manera que pudieras lavar el cabello natural, obviamente con un poquito más de cuidado y algunas de ellas incluso les puedes aplicar calor o estilizarlas con alguna herramienta, por ejemplo para enchinarte o laciarte, ¿no? No se recomienda porque es digamos como que casi casi plástico, pero hay algunas que te especifican que sí es seguro aplicarles calor. Yo normalmente me la pongo más atrás de donde me empieza el cabello, pero hay personas que les gusta ponérselas justo al ras, ¿no? O digamos como que taparse su línea natural con la línea de la peluca, muchas de ellas ya vienen casi listas, por ejemplo esta viene un poquito más ralita, no sé si alcanza a notar, a ver al revés, que justo aquí donde empieza el cabello es digamos como que más disperso, ¿no? Así como se me ve aquí pues, bueno como se nos ve a la mayoría que no es completamente negro o que no empieza el cabello completamente denso, ¿no? Y en este caso así es, pero obviamente se puede adecuar de acuerdo a tu línea natural y para eso pues ocupas unas pinzas, nada más necesitas los pelitos de acuerdo a tus exigencias y lo mismo con la línea también. Si sientes que es una línea como que muy chiquita o tú le quieres hacer a tu modo, pues te empiezas a sacar cabellitos con las pinzas de los cabellos. Estas pelucas nada más traen el frente, como bien dice el nombre, con esa tela y la parte de atrás es una tela un poquito más gruesa. Incluso en algunos casos es hasta elástica. La mayoría de ellas incluye de estas como peinetitas o peinecitos para que se encajen al cabello. Por regular traen tres, ¿no? Una justo en la parte del medio o donde va a ir la línea y las que van a los lados, pero estas se pueden adecuar. Yo se las he sacado y se las coso después en las partes donde siento que necesito más agarre. También la mayoría de ellas traen la parte de aquí de abajo, por cada lado, unos de estos elásticos que son como los tirantes de los brasieres y en la parte del medio traen los orificios donde se pueden encajar para que te la ajustes, ¿no? Depende de qué tan apretada la quieras. Ah, y otra cosa es que normalmente estas aquí en la parte de abajo no traen ningún pasador, entonces yo me gusta quitarles por ejemplo este que va justo en la raya y ponérselo aquí abajo porque me gusta que me quede más segura de aquí en la parte de abajo. Bueno, entonces vamos a pasar al demo ahora sí después de tanta explicación y decidí aplicarme la china porque me he dado cuenta que es como que la que más les gusta a ustedes, ¿no? A mí también me gusta mucho, pero notaba como que a ustedes les llama mucho la atención esta precisamente porque se ve casi casi tan natural como si fuera mi cabello, ¿no? Pero por lo pronto los voy a dejar entonces primero con los materiales que voy a ocupar, los que siempre ocupo para aplicarme las pelucas y después vamos a pasar entonces al demo. Obviamente además de la peluca lo primero que voy a utilizar para la aplicación es una de estas mallas para el cabello que me va a ayudar a sujetarlo y así me puedo aplicar de una manera más fácil la peluca. Un cepillito de estos que tenga el extremo del mango así de puntiagudo porque con ese me voy a ayudar a separarme la línea del cabello. También voy a ocupar de este tipo de pinzas que me van a ayudar a sujetarme el cabello de la peluca para quitarmelo del camino y sea más fácil pegarla. Otro básico también para mí es este gel transparente de la marca Got2B que es el Ultra Glue. Les hablo específicamente de la marca porque es el gel más potente que recomiendan para pegarte bien la peluca al cráneo. En este caso es más potente, es transparente por lo que al secar no agarra ningún tipo de color. Obviamente si te lo tallas un poquito ya seco sí se va a notar blanquisco. Otra cosa que también va a ayudar a acomodar bien los cabellitos chiquitos o los cabellitos bebé que están precisamente en la línea de crecimiento del cabello es un cepillo de dientes. Te vamos a hacer llegar a los espacios más reducidos del cabello a diferencia de meterte un cepillo de estos grandes que igual puedes trabajar nada más con la pura puntita pero pues siento como que es más fácil hacerlo con esto. Un palecate o pañuelo, cualquier tipo de tela de este tipo que me va a ayudar a sujetarme la peluca en lo que se me seca por completo el pegamento. Luego para desvanecérmela con mi propio cabello voy a ocupar también dos tipos de productos en polvo. Uno de ellos es una base de maquillaje en polvo y el otro es este polvo para las cejas. Puede ser cualquier tipo de sombra, no necesariamente un producto para las cejas, siempre y cuando sea el tono similar al de tu cabello. Obviamente también las brochitas con las que vamos a aplicar estos productos en polvo y entre más pequeñas y definidas, mejor todavía. Como pueden ver ya tengo aquí unas trenzas muy bien hechecitas. A punto de trenzarme el cabello, en realidad es más bien como para tenerlo controlado de una manera que quede más pegadito al cráneo. Y la forma que yo me las hago, que obviamente era sarcasmo, no va a haber perfectas, es que trato de tejérmelas desde acá como para que se vaya acomodando el cabello de una manera proporcionada en toda la cabeza, porque si me las empiezo de acá, a veces a la hora de recogérmelo como que me queda muy boludito de aquí atrás. Entonces trato de que me quede desde acá porque ya se va distribuyendo el cabello. Me las acomodo de una manera en que se me rellene, digamos, como que la parte del medio de las trenzas, ¿no? Pero igual como les digo, yo me las he comenzado desde acá o a veces nada más me recojo el cabello así para atrás. Ahí cada quien. En sí, yo me hago la trenza porque más o menos me ubico en la división en la que voy a llevar el cabello. Pero muchas pelucas lo que tienen es que ya traen definido el lado donde trae la partidura. Hay unas en las que te lo puedes cambiar o incluso te las puedes mover para que te quede la partidura del lado que tú normalmente te lo haces, pero en la mayoría de ellas, como por ejemplo en la que me voy a poner ahorita, ya lo traí ya bien definido del lado izquierdo. Entonces por eso más o menos me la pongo, no necesariamente que se vaya a ver bien. Por eso es que les digo que no me preocupa tanto la perfección de las trenzas. Igual como les comentaba que me gusta dejarme el límite de la peluca bien difuminado con mi línea del cabello, me gusta siempre dejarme aquí como que los pelitos no demasiado jalados. Pues entonces me enfoco más bien en los cabellos largos y no en los de aquí de enfrente. Porque ahorita no las voy a acomodar. Bueno, entonces lo que voy a empezar haciendo es, como les dije, acomodarme una trenza. Que esta normalmente me gusta ponerme los brochitos de estos pasadores, de los regulares. Pero no siempre lo hago. Ya que a veces ni siquiera está necesario porque el cabello queda bien detenido con la media que me voy a poner. Entonces siempre las cruzo. Se me hace más fácil. Y antes lo que hacía era esto. Pero también como que me quedaba de aquí. Boludo. Igual puede servir porque también se agarra de alguna manera los brochitos de esta parte. Pero pues es nada más para dejármelo más o menos en su lugar. Y acomodarme bien la media. Ya me quedó recogido. Me voy a poner la media. Que a veces me pongo negra cuando siento que no se va a notar tanto. Y esta no me la jalo hasta enfrente. Ya tuve que me queden las manos los cabellitos para el lado en que quiero que estén. Pero cuando quiero que se note bien definida la división del cabello. Pues me pongo esta cremita. Porque se dan cuenta el encaje en sí. Que también es el que va en la parte de la raya. Es de este material como red. Que tiene hoyitos. Y a lo mejor a distancia no se puede notar tanto. Pero de más se quita así. Entonces si hago algún acercamiento o algo. Quiero que transluzca en la parte de la línea. De un color similar al de mi cráneo. Y si me pongo una media negra. Pues se va a notar un poquito más oscuro. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es agarrar mi peluquita. O pelucota en este caso. Y esto como ven. Ya le corté aquí el encaje. Que me gusta que quede bien pegadito. A donde empieza el cabello. Se puede dejar un pedacito nada más. Pero para mí se me hace más difícil disimular ese pedacito de encaje. A tenerlo así al ras. Y que se disimule con mi cabello en sí. Así está. Entonces lo que voy a hacer es voltear la boca abajo. O con todos los cabellos hacia abajo. Y ubicar bien donde es donde va a tener la partidura. Y más o menos posicionarla exactamente donde la quiero. Guiándome por la que ya me hice abajo. Y luego me voy a poner el ganchito de abajo. Para asegurarla de ahí. Y luego me la acomodo jalándola. Agarrándola por gajos grandes. Porque si empiezo a jalarla así de la orillita. Se me van a empezar a desprender los cabellitos. Entonces lo que hago es. Así, ¿no? Lo voy a recorrer un poquito hacia enfrente. Y si por ejemplo me la dejara justo al ras. Se dan cuenta que queda como que muy poco natural el crecimiento del cabello. Entonces lo que voy a hacer es recorrérmela un poquito. Y ahora lo que voy a hacer es pegármela. Me va a estorbar el cabello. Y simplemente trato de tenérmelo con unos broches de estos. Pero de todas maneras, aunque la peluca sea de cabello lacio. Pues siempre vas a estar ahí batallando. Así que por eso es que les recomiendo tenerlos a la mano. Entonces, ya que tengo donde va a ir la raya. Lo voy a jalar un poquito para atrás. Más o menos ahí. Y como ven aquí me quedaron estos cabellos hacia atrás. Lo que voy a hacer entonces es meterme el piquito del cepillo. Y hacerlos hacia el lado que quiero que queden bien. La forma en que está mi cabello, como que desde aquí empieza a hacerse esa acá. Y si me los quiero hacer hacia este lado, se me regresan siempre. Entonces lo que tiene este gel que me voy a poner. Que además de que me sirve para pegarme y mantenerme la peluca sin que se me mueva. También me va a ayudar a que esos cabellitos se me queden. Así que si tienen el pelo rebelde y se lo quieren dejar en su lugar. Les recomiendo este. No necesariamente para las pelucas, ¿no? Voy a agarrar un poquito. Una gotita si acaso nada más. Y me lo voy a aplicar justo donde quiero poner orden ahí en los cabellitos. Así. Y ahora sí me lo voy a dividir. Y acomodarlo del lado que quiero. Así. Obviamente la peluca no va a quedar tan atrás. Entonces lo que voy a hacer es poner el pegamento justo en la parte donde va a ir pegada la orilla de la peluca. Lo que me interesa es que quede bien pegado para que no se vea levantado. Es precisamente esta parte donde va la línea. Así que no me voy a poner pegamento en toda la orilla, ¿no? En toda la parte de enfrente. Si siento como que me empecé a embarrar demasiado la peluca, rápido lo quito. Porque este cuando seca, sí tiende a notarse un poquito. No queda completamente blanquisco, pero sí se alcanza a notar. Lo que voy a hacer ahora entonces es dejar que seque un poquito el pegamento. O más bien que se ponga un poquito más pegajoso. Para que a la hora que le ponga la peluca encima, se alcance a pegar tal vez no por completo. Pero ya no se me mueva demasiado en lo que me pongo el paliacate. Igual que con las pestañas postizas, ¿no? No tiene que estar completamente seco el pegamento. Pero sí tiene que estar así pegajoso para que se agarren bien. Ahora sí me lo voy a recorrer. Pero voy a ubicar bien donde están los bluchecitos. Para que queden encajados de una vez. Entonces aquí, si se alcanza a ver el bluchecito, me lo voy a poner justo más o menos donde va el límite. Y lo encajo ahí. Luego lo otro. Lo encajo también. Ya que quedaron enganchados los bluchecitos, ya es difícil que se recorra hacia atrás porque ahí es donde atora. Entonces nada más queda, ponerme la peluca donde va. Terminar de separar aquellos bluetes que me pudieron haber quedado de otro lado. Y ahí es donde me va a quedar ya la peluca pegada. Y antes de que se me seque por completo el pegamento, me voy a peinar aquí para que se mezclen de una vez. Voy a tener un ratito ahí. Y ya que sienta que no se me va a mover ni un solo milímetro, me voy a poner el paliacate para asegurar entonces que no se me mueva en absoluto. Y dejar que el pegamento seque por completo. Aquí es muy importante que queden los pelitos ya donde van a quedar pegados porque me ha pasado que me pongo el paliacate y los pelitos quedan todos por ningún lado. Y así es como quedan pegados, ¿no? Entonces a la hora que ya me los quiero peinar bien, quedaron ahí. Entonces me los voy a acomodar y justo donde tengo aquí la parte de la división, ahí voy a hacer el nudito que es donde va a quedar más presionado. Ahí está. Entonces normalmente lo que hago es que me lo pongo, termino de hacerme el maquillaje y para cuando haya terminado el maquillaje pues ya la peluca ya quedó bien pegadita. Ok, ya dejé pasar más o menos como unos 10 minutos. Antes de quitármelo siempre hay que revisar si se siente seco el pegamento. A veces se pega un poquito en el paliacate, por eso les digo que tienen que quedar los cabellitos bien acomodados. Porque a la hora de quitarlo pueden así como que quedar parados todos por ningún lado. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es disimularla. Y yo le digo difuminarla porque pues así se le dice en inglés, ¿no? Blend. Ya se ve mi crecimiento natural del cabello y aquí por ejemplo, que es donde empieza la peluca en sí, se ve como que más negro. Entonces lo que quiero hacer es lograr que se me siga viendo mi línea natural del cabello, pero al mismo tiempo que no se ve la diferencia tan marcada. Entonces para eso voy a ocupar los productos en polvo que les mencioné al principio, que son el polvo para las cejas y el polvo compacto. Que con este le voy a dar un poquito más de definición a la línea natural de aquí de la peluca y al mismo tiempo que quede todo del mismo tono, ¿no? Tanto el color de mi cráneo como el de la peluca. Con esta brochita delgadita, entre más delgadita y rígida mejor porque así entras directo al área donde lo quieres aplicar. Y entonces voy a empezar a ponerlo. En este caso siempre busco que sea algún polvo de máxima cobertura, porque precisamente es lo que quiero, ¿no? Que quede un tono bien opaco y con un polvo demasiado ligerito pues como que no va a quedar. También he visto que se pone en corrector, pero yo lo he intentado con ese y como la consistencia es más cremosa, siento como que me queda un masacote ahí, ¿no? Entonces a veces hasta me ensucio la peluca. Yo siento que con el polvo ya es más que suficiente y se dan cuenta como que sigue aclarando, ¿no? La parte donde ya es pura peluca, entonces sirve como para definir nada más bien la línea. También es importante que sea un poquito más claro o que se alcance a notar un poquito más claro porque ustedes saben que el color natural del cráneo pues siempre es más claro que el de la cara, ¿no? Independientemente si traes maquillaje o no, pues como normalmente no le pega directo al sol, pues queda más clarito, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerme el polvo para las cejas. Y en este caso es el dúo que es en tono granite, que es como un negro, pero no es un negro completamente opaco, sino es más bien como un negro grisáceo. Y lo otro es un gris oscuro. Nada más el negro. Y rellenarme precisamente justo en el límite, los huequitos que se alcancen a ver, pues. Por ejemplo aquí. No nada más para los huequitos de mi piel, sino también para pintar en sí el encaje que queda un poquito ahí en el límite entre el cabello. A veces queda encima del cabello, entonces como que se aclara un poco. Ahora con una mezcla de los dos, me voy a rellenar las partes que no necesariamente quiero que se me vean completamente negras, pero tampoco vacías. En realidad es bien fácil todo este proceso, nada más que obviamente en lo que le llegaras al robo y lo empiezas a practicar, ya es más fácil que te la pongas. Es más bien como cuestión de hacerlo sin miedo, ¿no? Hay pelucas muy difíciles de difuminar o que se me hacen a mí más complicadas, como en el caso de la verde. Entonces en este caso, es una peluca fácil de ponerse, pero que podría ser difícil si te la aplicas nada más hacia el adentón, ¿no? En mi caso más, por ejemplo, que tengo el cabello más lacio, a lo mejor no completamente baba, pero no lo tengo tan chino así como este. Entonces, si me la llego a poner de una manera en que se note mucho la diferencia entre la textura de los cabellos, pues obviamente se va a ver más irreal. Como en el caso de acá, por ejemplo, que me la puse un poquito más atrás, pero ahí por lo regular siempre me dejo caer esta parte del cabello. Y aquí no, aquí es nada más como si me jalara este cabello, así por atrás todo. En el caso de la verde, por ejemplo, esta que siempre me la pongo con paliacates porque, no sé, aparte que me gusta el contraste que hacen los tonos. También, a veces que no tengo ganas de pegármela y con los mismos paliacates se detienen, ¿no? En mi caso, pues eso es práctico porque nada más me las pongo para grabar. Entonces, obviamente, cuando va a ir nada más pegada o sujeta con el paliacate, pues me lo aprieta un poquito más, pero en este caso, pues nada más va por encimita. Así de fácil se pone la peluca. Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado, que les haya sido útil, por supuesto. Y aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los links para que vayan, por si les interesa comprar estas pelucas. Como les digo, son de Amazon. Y ahí pueden buscar o darse una idea del montón de pelucas y opciones que hay. Muchas gracias por haberme acompañado de nuevo. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho aún. Activar la campanita de notificación para que les avise cada que suba uno nuevo. Y por lo pronto nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!